Dedicado a los 80 años del artista de la plástica Julián Espinosa Guayacón al Día del Trabajador de la Cultura y al Triunfo de la Revolución, fue realizada la presente edición de Arte NICE 2021 en Cienfuegos. Recibir estos dos premios, este premio colateral del AHS y el premio del Museo Provincial para mí ha sido totalmente una sorpresa porque no me lo esperaba. Siempre he sido del criterio de que la participación en sí en el evento es el premio más grande que uno pueda tener y compartir con los amigos aquí que se reúnen en esta instancia. Estoy muy emotiva ver mis cuadros colgados porque empecé hace poco a pintar, siempre me había gustado de niña pero nunca había tenido este empuje y cuando recibí una mención por el cuadro Los Niños Abuelas me emocioné mucho porque fue una jornada de alto trabajo incluso pasando trabajo así yo sola porque soy autoridad, nunca estudié en ningún lado, pero bueno aquí estoy y para adelante, espero seguir superándome cada día más. Este salón es una oportunidad para todas las personas, una oportunidad maravillosa, una plataforma para todas las personas que quieran dar a conocer su obra y de alguna manera dar a conocer también lo que sueña y lo que piensa para el arte. Agrupados desde el año 1998 los creadores de esta corriente artística reflejan a través de sus obras un alto sentido de pertenencia y compromiso. Hay un incremento de muchos artistas jóvenes que realmente nos reconfortan porque eso fortalece y damos un seguimiento al trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo. Se presentaron al concurso 63 obras y resultaron finalistas 55 pertenecientes a 27 artistas del territorio. Para la próxima edición de la fiesta del color el jurado propone pase a llamarse Salón de Arte Popular Julián Espinosa, Guayacón. Yusniel González Hernández, Notizur.